¿Por qué sé que me reiré? Si tú te empeñas en no ceder, voy a vivir con el temor de equivocarme por cuarta vez. No tengo más lágrimas, no acepto lo que tú me das. Ni el orgullo, ni el dinero, ya no hay nada que te partir. Ni un te odio, ni un te quiero, ya no hay nada más que añadir. Ni un te odio, ni un te odio, ni un te odio, ya no hay nada más que añadir. Ni un te odio, ni un te odio, ya no hay nada más que añadir. No admito, ni un reproche más. Ni el orgullo, ni el dinero, ya no hay nada que repartir. Ni un te odio, ni un te odio, ni un te odio, ya no hay nada más que añadir. No tengo más lágrimas, no acepto lo que tú me das. Ni un te odio, 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 ya no hay nada más que añadir. No tengo más que con ganar, no admito, ni un te odio, ya no hay nada más que añadir. No tengo más que con ganar, no admito ni un te odio, ni un te odio, ya no hay nada más que añadir. Gracias guapos